Yo creo realmente que hay como una pelea entre el cuidado del medio ambiente y una producción económicamente viable, digamos. Yo creo que esa pelea no existe. Yo creo que nosotros perfectamente hoy podemos producir y cuidar el ambiente. Y no solo creo que lo podemos hacer, sino que lo hacemos y sino que es lo que debemos hacer. Entonces, yo estoy muy interesado que la gente venga, que vea lo que se puede hacer, que se puede producir y se puede cuidar el ambiente. Entonces, por eso abrimos las puertas. Y por eso también abrimos las puertas a la gente más joven, que son seguramente las que tienen muchas más inquietudes ambientales que la gente más adulta. Y para generar un ámbito de charlas y de conversaciones, de encuentros, para empezar a desarmar un poco esas peleas que para ellos no tienen sentido. En este caso estamos sobre pastizal natural, pues son animales adultos que no necesitan tanta calidad. Después, en el resto del campo tengo lo que son las recrías, que van sobre pasturas de la que hay a Brizanta, a cielo abierto y en sistemas de cielo pasturíes también. Todo en sistemas de rotativos, como para tener buen descanso de las pasturas y poder mejorar la productividad. Pensar raciolísticamente uno se está pensando a varios años. Lo que nos pasa comúnmente es que, no sé, la forestación vale, el pino vale, vamos a plantar pino, ahora vale la hierra, vamos a plantar hierra, nos vamos yendo atrás de las actividades y después estamos en un lugar que no lo reconocemos. No es el lugar que nosotros queríamos vivir, no estamos haciendo las actividades que queríamos hacer. Esto te hace pensar un poquito y pensar a largo plazo qué es lo que vos querés. Vos querés tener pastizadas naturales, que hablan 300 especies de aves, querés mejorar eso y querés demostrarlo, y querés vender una carne que valga más, bueno, te tenés que hacer ciertos manejos, quizás pierdas rentabilidad, pero vos estás pensando a largo plazo. ¿En dónde querés que viven tus hijos? ¿En un arroyo que vos puedas tomar el arroyo así con la mano y tomarla? ¿Vos querés un lugar en donde tengas miedo de tomar o no porque tiene muchos contaminantes? Eso es lo que te hace pensar en lo que es holístico, que te hace pensar a dónde querés ir vos en 20, 30 años. Y en cuanto al manejo, a mí me ayudó muchísimo el sistema de planificación del pastoreo que aprendí en la especialización de manejo holístico, porque te da muchas herramientas para hacer el manejo del pastoreo empezando desde cero. Vos no necesitas tener alfalfa ni lotecitos todos unos al lado del otro para hacer las cosas perfectas, sino que puedes empezar con lo que tenés. Siempre la premisa importante es tener buenos descansos del pastoreo y comer, intentar comer lo máximo que puedas de lo que tenés. Que el animal no elija mucho, sino que coma y que descanse, que coma y que descanse. La alianza del pastizal es otra parte importante, en donde nosotros nos comprometemos que la mitad del campo va a ser pastizal natural siempre. Entonces con eso nosotros logramos un mercado de gente que dice mirá, hay alguien que está garantizando el pastizal, paguémosle más la carne, porque además es riquísima. Entonces ahí estamos yendo, la alianza del pastizal se compromete a eso, hay gente que compra y nosotros vendemos ahí. Hoy por hoy, económicamente, es rentable, nosotros vendemos el precio del índice de mercado lineal de la categoría que mandemos, más un 2%. Así que nos cierra bárbaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!